Ya sólo hay uno de mi misma sangre que querrá abrazarme en el más allá. Este cabello es suyo, ella me lo dio. Viajó conmigo todos estos años y pensaba llevarlo a mi tumba, pero he cambiado de idea, pues veré a mi bebé en la gloria cuando muera. Ven, dáselo a Ana para consolarla. Esto será para ella la prueba de que soy él. Tres noches más tarde, Enoch yacía inmóvil y paro. Miriam, el agua durmiendo a intervalos, cuando del mar surgió un terrible estruendo que resonó en cada casa del pueblo, él se incorporó y abriendo los brazos gritó con potente voz, ¡Una vela! ¡Estoy salvado! Y cayó para siempre. Su alma fuerte y heroica huyó lejos. Cuando me enterraron fue el más rico funeral de la historia de este pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!